Marcelo, buen día Candelaria, buen día del equipo del lago. Hoy es un día muy lindo, la mayoría de los escolares no tuvieron clases, por razones no sé por qué, pero bueno. Mis hijos están en casa, están todos... Por la lluvia. Por la lluvia, no, no, hay circunstancias académicas de formación que están evaluando. Acá está lleno de autos, acá en frente de la radio. Me sorprendió la cantidad de autos. Es porque hay una actividad en el BOP5 de presentación del colegio como opción para los alumnos de la primaria. Y mi hija está en séptimo grado, así que ella también está convocada para esto. Los otros dos chicos parece que les tocó de coletazo a los gemelos, que están ahí en casa mirando, medio congestionado también. También tuvieron una hiperactividad de sus defensas. Y bueno, ahora tenemos que hablar del tema de salud. Y dentro de esos temas de salud está el dolor. El dolor que es algo que incomoda, que estresa, que angustia, que deprime, que produce molestia generalizada. Una persona con dolor pierde el ánimo, pierde la empatía y pierde muchas posibilidades laborales. ¿Por qué? Porque el dolor altera al humor de las personas. Y los dolores pueden ser, como habíamos hablado el otro día, cuando hablamos de cefalea, que fue un tema muy querido por la gente. Le gustó mucho el sistema de dolor. También las heridas, hablamos del dolor. Y el dolor es algo que lo puede minimizar o maximizar la persona a la cual le sucede. Y es un aprendizaje del dolor. Si vos me decís, un muchacho de la comunidad enviada, por ahí que vive sin sus padres, en una colonia, que se cae. El aprendizaje era antes, bueno, se cayó el chico, no le toques, no le mires, no le alces. Entonces el chico sentía el dolor, la primera vez lloraba, como nadie se acercaba a decirle, pobrecito, upa, vení conmigo, la próxima vez que se caía ya no lloraba. Y aumentaba su tolerancia al dolor de acuerdo al ritmo de vida. No es lo mismo mi tolerancia al dolor que una comunidad africana, por ejemplo, que andan descalzo por las sabanas africanas, corriendo. Yo llevo a andar descalzo por las sabanas africanas, no camino dos metros, porque hay espinas, hay piedras, hay todos que me lastimarían el pie. Y no podría caminar 10 kilómetros, y ellos caminan todo el día. Y no porque no tengan dolor, sino porque la tolerancia al dolor, el aprendizaje del dolor, hace de que esas personas tengan menos dolor que otras. Entonces por eso el dolor es importante cuantificar, y de acuerdo del lugar donde se produce y el estado de ánimo de las personas. Porque, por ejemplo, hay dolores que yo veo. Una persona se cortó la pierna, hay una herida, y bueno, puedo calcular el dolor de esa persona por la zona, qué nervio toca, qué molestia, un dolor de diente, por ejemplo, que es un dolor horrible, un dolor de cabeza, que es otro tipo de dolores jodidos, la lumbosiatalgia, el ciático. Todo eso lleva nombre del lugar donde se produce el dolor. Entonces tenemos algias dentales o dontalgias, cefaleas o cefalalgias, tenemos dolores cólicos de tipo renal. El dolor cólico, que generalmente lo sufren las mujeres cuando están menstruando, porque el ovario o el útero se rosa con el abdomen, y en el abdomen ahí está el colon. Y es un dolor cólico, por el nombre tienen dolor cólico renal, cólico biliar, cólico intestinal, por el dolor que empieza, 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 termina un ratito y empieza, 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 hasta que termina y vuelve a empezar. Ese es el dolor cólico. El dolor de panza fuerte, el dolor pélvico fuerte, el dolor de las infecciones urinarias fuertes, se llaman dolores cólicos. No es lo mismo cólico que colitis, que la gente se confunde muchas veces. Te dice, estoy con cólico. Cólico es un dolor. Colitis es una inflamación del intestino que produce diarreas. Entonces, esas son diferencias. Entonces, podemos clasificarlo también de acuerdo al tiempo. Si un dolor no supera los tres meses, es un dolor agudo. Yo te opero una uña, te saco esa uña, la primera semana te tiene que doler, la segunda semana ya disminuye el dolor, a los 20 días ya no tiene que haber casi dolor, a los 30 días ya se regeneró bastante la piel de la uña y ya no te duele. Pero si ese dolor persiste más de tres meses, pasa del marcel dolor crónico. Y los dolores crónicos son dolores permanentes e incapacitantes. ¿Qué significa? Me duele la cabeza, no me voy a trabajar, no puedo ir a trabajar. El dolor de cabeza me pone tan irritable que yo cuando tengo que atender a la otra persona, estoy ofendido, me molesta, me molesta el ruido, me molesta su actividad, su actitud hacia mí, sabiendo que yo tengo dolor de cabeza pero la persona no lo siente. Los dolores que nosotros sentimos son nuestros. Entonces cuando repercute en otra persona tu dolor, ese dolor ya es grave. ¿Qué significa? Mi mamá, tu mamá, tu papá, sienten un dolor y vos te vas a visitarlo y te miran con una cara de asco como que vos fuese el culpable de sus dolores. Y es, el dolor en sí es irritante. Entonces cuando sabemos el origen del dolor, lo podemos tratar. Lo podemos tratar con distintos tipos de analgésicos. Y a veces, si sabemos el dolor, lo podemos encontrar, por ejemplo, en una herida, limpiamos bien la herida, le ponemos cicatrizante, calmante localizado y el dolor se termina. Pero hay dolores, como hablamos el otro día, como la cefalea, que son dolores propios. Un dolor cólico renal es un dolor propio. Un dolor cólico biliar es un dolor propio. ¿Qué significa eso? Que la otra persona no puede magnificar cómo a vos te está doliendo. Porque el dolor es tuyo. Si vos sos muy sensible, un dolor mínimo, sensible diríamos, un dolor mínimo es irritante. En cambio hay personas que pueden vivir toda una vida con un dolor que vos preguntás, ¿cómo hizo esta persona para vivir con ese dolor? Se acostumbró, se acostumbra al dolor. Y eso es algo muy malo. El dolor puede ser único, un nervio te puede producir el dolor constante de toda la cara. Por ejemplo, el dolor del trigémino, que habíamos hablado el otro día, que también produce cefalea y todo eso. Es un dolor horrible porque un solo nervio te produce dolores motores sensitivos y mixtos. ¿Qué significa? Esa persona no puede masticar, no puede hablar y le duele la cara y le duele la cabeza. Es un dolor horrible. Después tenés los dolores tipo lumbares, los dolores de cuello, las cervicales, por presión de la salida de varios nervios. Entonces, ese dolor de cuello, que produce dolor de cuello, mareo, malestar, náusea, es un dolor también horrible y referido a otros órganos también. ¿Por qué te dicen dolor referido? Por ejemplo, vos te vas a la guardia de un hospital y te atiende un médico joven y cuando vos le decís, me duele el pecho y vos sos asmático o yo soy asmático, me duele el pecho y el doctor te dice, te duele, te toca la mandíbula, te duele el brazo izquierdo, esos son dolores referidos. ¿Por qué? Porque la persona que está investigando el dolor, al decir, a mí me duele hasta la mandíbula y el brazo izquierdo, yo le estoy diciendo que tengo un infarto, que no solo me está produciendo el asma el problema. Hay que saber diferenciar los tipos de dolor para poder llegar a un diagnóstico de esa persona. Fernando, como siempre, estás exponiendo el tema y bueno, hay que escuchar, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, hay un montón de tipos de dolores crónicos, muchos de ellos, o sea, ¿cuál es la solución? La solución depende del órgano que lo produce, el lugar donde se produce, si es una herida, en un paciente, por ejemplo, habíamos hablado el otro día cuando hablamos de la diabetes, la polineuropatía diabética es un problema que las terminaciones nerviosas de la pierna de un diabético está todo sensibilizado por el azúcar, ¿sí? Y es un dolor horrible de la pierna, entonces hay que hacer un tratamiento en base a ese tratamiento y en base a la enfermedad que la está causando. Por la polineuropatía diabética, por ejemplo, tengo que tratar con analgésico y a la vez tengo que tratar de que el azúcar de ese paciente baje radicalmente a valores normales porque su dolor va a ser continuo, por más que yo le dé analgésico a una persona que en esa persona hay una enfermedad. Por ejemplo, hay dolores fantasmas. ¿Qué significa el dolor fantasma? Una persona tuvo un accidente, se le amputó la pierna, pero a él le duele el dedo gordo de esa pierna que ya no está. Es un dolor referido a una lesión que él tuvo en ese dedo y que le queda recuerdo en la memoria del pasaje del dolor hacia el sistema nervioso. El dolor es algo bueno. Hay personas que son insensibles y se mueren porque hay personas que vienen sin dolor. Pasa uno en un millón. ¿Pero qué significa? Esa persona se quema y no se da cuenta que tiene dolor. Esa persona se lastima y no se da cuenta que tiene dolor. Y esa es una sensibilidad congénita que puede pasar en personas que no tengan dolor. Pero es horrible para esa persona porque puede estar teniendo un infarto, puede estar teniendo enfermedades que no sabe por qué, porque no tiene el dolor. El dolor te avisa de que hay un peligro. Vos, cuando tocas la hornalla, tocas el secador de pelo, tocas la planchita de las damas, por ejemplo, que no sabés que toca y te quema, sacás la mano. La persona que no tiene sensibilidad al dolor, como ser el diabético, o el tipo de persona que viene con una enfermedad genética, que los filetes nerviosos no tienen sensibilidad, esa persona se quema, se pone el pie en el fuego y se lastima, se corta el dedo y se lastima y se le infecta y no le duele como a mí me duele una herida infectada. A mí una herida en el pie o un diente infectado me duele. Un infarto me va a doler. En cambio, un diabético tiene los infartos silentes. ¿Qué significa? No tiene sensibilidad en el pecho, no tiene dolor. Entonces, se está produciendo un infarto y a él no le duele. Entonces, ¿cómo enfrentamos el dolor? El dolor de cabeza, tenemos que investigar primero qué tipo de dolor de cabeza es, para saber qué tipo de medicación le vamos a dar. Las vallas pirinas son buenas, pero para la neuralgia del trigémino y el dolor de cabeza no sirve. Se tiene que tomar otra estructura que se llaman las carbamazepinas, que son medicaciones psiquiátricas, que muchos dicen, el doctor le dio este remedio para convulsiones a mi hija que le dolía la cabeza. O el farmacéutico que por ahí no está preparado, cuando vos le recetás carbamazepina para un dolor de cabeza, le cuestiona y le dice, no, este doctor no sabe nada, cómo te va a dar un anticonvulsivo para el dolor. Y los dolores neurológicos empiezan en el sistema nervioso central. Entonces, hay veces que hay que tratarlo con sedante, con tranquilizante y con medicación anticonvulsivante. Bueno, en caso de dolores extremos, digamos, ¿cuál es el límite en cuanto a la medicación? Por eso la medicación, hay ahora especialidades del dolor. Hay médicos especialistas en dolor. Es una subespecialidad o una superespecialidad. Los muchachos quieren que le diga superespecialidad, no superespecialidad porque es más específico sobre el dolor. Hay medicaciones básicas, aspirina, ibuprofeno, diclofenac, paracetamol. Son para medicaciones básicas. Pero también hay que saber medicarlo. No le podés dar, por ejemplo, un diclofenac sódico a una persona que es hipertensa, le volás la cabeza. Me duele la cabeza, te dice, está con hipertensión y viene alguien que es más médico que yo o que otro y le da un diclofenac. Por supuesto, le va a calmar el dolor, pero le va a reventar la cabeza por una hipertensión, va a ser una CD o algo por el estilo. Lo mismo, hay personas que tienen dificultad respiratoria. Vos podés darle tramadol, calmadol, morfina a una persona común, pero si no investigas cuál es el origen de su dolor y si tiene algunas enfermedades concomitantes, o sea, algunas enfermedades asociadas a ese dolor, vos no le podés dar cualquier analgésico. Los analgésicos básicos son los que ya nombré, ibuprofeno, paracetamol y clofenac, y después tenemos medicaciones muy altas, como para terminar, por ejemplo, en el tramadol, calmadol, los opioides, la morfina, que son para enfermedades muy graves. Muchos dividen enfermedades oncológicas y no oncológicas. Y las enfermedades no oncológicas refieren a enfermedades comunes de los órganos. Y las oncológicas son de especialistas, los cuales van a tratar con opioides o opiáceos para calmar ese dolor. Bueno, Fernando, en definitiva, ustedes son los que definen cuál es el medicamento. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos medicar en casa, pero tenemos que conocer algo de mi papá, o de mi mamá, o de mi tía, o de mi hija, o de mi hijo, para darle esa medicación. Porque si yo le doy un AINES, que hay muchos chicos que son alérgicos a los AINES, y le puedo complicar la vida. Entonces, hay que tener cuidado cuando medicás para el dolor. Pero vos que conoces a tu hijo o a tu nieta, sabés que ya tomó ibuprofeno alguna vez, y le podés dar ibuprofeno. Y vos le podés dar a tu madre un diclofenac, si sabés que es de presión normal, o tenés los aparatitos electrónicos y le tomás la presión, y su presión es normal, le podés dar una medicación para el dolor. Pero no cualquier medicación, una medicación que les vaya a esa circunstancia. Por eso hablamos de distintos tipos de dolor, de distinto grado de dolor, y del dolor agudo y del dolor crónico. Y son dolores que se manifiestan, primero, muchas veces, por la irritabilidad de las personas. Porque nadie quiere ir por la vida diciendo yo soy enfermo de tal cosa, o me duele tal cosa. Hay personas que te miran con cara de asco y vos no ves que no te tenga nada, y puede tener una hemorroide. Un dolor hemorroidal, un dolor ahí abajo, en el ano, es un dolor horrible para la persona que la padece. Pero es un dolor que yo no puedo ver. No le veo ni herida, no le veo nada, pero ahí en su parte íntima le está doliendo. Una mujer con infección urinaria, una mujer con menstruación dolorosa, también son personas que sufren el dolor. Y hay veces que dicen, no, pero yo me crié. No, vos sos una cosa y yo soy otra cosa. Yo soy muy tolerante al dolor. Yo ahora estoy sin las dos uñas del pie por jugar al fútbol, y camino igual, me pongo las zapatillas, no jodo, no me molesta tanto. En casa no me voy a mariconear un poco con mi señora. Ella me dice, para ir a la cancha, no te quejas, te pisan, te rompen el dedo. Pero hay personas que esos dolores son muchísimos. Un dolor de uña para una persona es muchísimo. Es más, por eso se usaba para torturar a las personas, producir dolor en las uñas. Entonces, por eso te digo, cada uno es dueño de su dolor. Y cada uno sabe qué magnitud tiene ese dolor. Sobre todo a las chicas que recién están menstruando, que es un dolor nuevo para ellas. Es un dolor molesto, es un dolor desagradable, que produce un cambio de humor y produce lo que se llama la ciclotimia en la mujer. ¿Qué significa? La mujer cíclica. Primero está bien, al otro día tiene una carga hormonal, al otro día está mal, al otro día está muy mal, al otro día está muy bien y al otro día está re mal. Entonces, uno no las entiende y la persona que por ahí nosotros, que estudiamos un poco lo que es el ciclo menstrual, el ciclo hormonal, tratamos de entenderle. Pero necesitamos un manual especial para ese tipo de ser humano llamada esposa, madre, hija, que tiene su propia maquinaria de dolor. Fernando, interesante. Interesante como cada martes. Te agradecemos mucho por tu presencia. El martes que viene, si Dios quiere. Continuamos. Continuamos, aprendiendo. Si Dios y la policía no. Hasta la próxima. Saludos a tus hijos. Sí, por supuesto. Fernando, Lisandro. Fernando. Fernando, Lisandro. Hoy Valentina está. Espero que le esté ayudando a la madre, porque es un peligro eso. Pero bueno, están todos en casa. Bueno, saludos a la familia. Gracias.